Hola, qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos grabando de día porque resulta que hay una actualización de los dos años de Bogotá TMBus y por eso estamos por acá. Posiblemente vean, escuchen mucho ruido o cosas así, pero no hay problema porque aquí al igual vamos a disfrutar. Dicen que ya son las 12 y que se supone que es ahorita cuando empezaba la pachanga, pero yo no veo nada ni a nadie, no sé si es que me quedé solo, no mentiras, no estoy solo en el server porque hay gente conectada, sé que hay gente hablando, pero no sé si ya hubo actualización. Me están preguntando dónde estoy, buenas, por acá veo a alguien conocido, es que este es mi sobrino, este es Yandrick. Por acá esta gente me está escribiendo, pero es que ni yo tengo ni idea de cómo es la actualización. Por acá alguien me dice, Mati, me dice que mande saludos, ah, pero el problema es que sale todo en numeral, así que Mati no puedo mandarle saludos a alguien que se llame así, numeral, numeral, numeral. 80, vamos a la 80, entonces vamos a la 80, listo, voy para la 80. Me está saludando, me está saludando Messi. M摔ねo Messi, el campeón del mundo, ese es Messi. Messi, 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 Messi. Muy bien, Messi, 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 Messi. ya que hay alta gente está messi está este muchacho que se llama roblos 215 mejor y curiosamente tiene una gorrita que sólo le tapa como la mitad de la cabeza se parece mucho a yo aquí está también este tig el que me recomendó el que me recomendó cali tv tv bus y papá me atropellaron me atropellaron así que el portal 80 y acá hay un agente de tránsito que parece más bien un power ranger y se llama tombo curiosamente se llama tombo y allá hay alguien vestido en colombia a pues es mate y el señor octopus en el de la moto de verdad es un personaje o es pero miren si les hace una llanta señor se les hace una llanta miren de que una moto por acá porque no entiende que estoy en el portal 80 que está atrás mío es que este es tras mío tras mío aquí está yayito está bueno messi messi fue el que me atropelló ahorita todos aquí viene bien tan chévere este de las alas extra extra col un track no me dejan leer está messi está estética que está sergio está atrás mío está javier roblox está yayito no veo esa messi dónde está messi llama gran vial qué pasó con el bus me quedé sentado esperando y ella hay de solito tan aben ese azulito ya lo conocíamos no qué bueno que va a manejar entonces no se van a alargar no no me dejes esponja por fin me puede sentar acá hay alguien que anda como colgado un strancol tiene unas gafas como de realidad virtual no y quiere decir que está manejando a pues tras mío está manejando tras mío tiene está por acá también moviéndose está yayito pero que se colgó también si van dar en este es nuevo hay que de forma de panda miren tiene forma y cuerpo de banda o bueno como verdad no parece panda sino como un oso polar pero si hay alguien va corriendo hacia alguien va corriendo no se ha podido subir ya hay es carter hay otra vez qué pasó señor tombo el control en esta gente señor tombo nada más este tombo como que ni me hace caso me ignora oigan oigan me van a atropellar estoy debajo de un bus estoy debajo de un bus no no sé qué pasó qué pasó allá y quién es este que está volando carter es como si fuera un ese carter es que volando como si fuera quien sabe qué es que carter el uy se parece a a iron man y le tienen cara de iron man yo soy iron man es como un ángel escribir venga yo me quiero colgar encima de cárter yo también quiero hacer parte de la cárter ahí 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 me colgué donde me puedo subir ay por fin estoy subido no sé encima de qué pero aquí estoy arriba de eso y el rey del mundo yo como soy todo chaparrito ay no señor policía controla esta gente eso el tombo si está controlando a todos viste que me gusta el traje el tombo uy hay gente subiéndose encima del bus como hacen yo quiero aprender cómo hacen a ver a ver eso fiesta en el bus por acá dice mate que le mando saludos a macoco entonces saludos a macoco un gran saludo macoco y oiga hay mucha gente por lo general yo siempre juego en la noche y nunca me tocó con tanta gente es que hay hay muchos así el conductor esta gente está loca es que feliz año 2029 qué es esto a ver a ver oigan déjenme pasar vamos a sacar un bus yo voy a sacar mi propio bus me voy a viajar no déjenme subir déjenme subir bueno me voy a ir adiós adiós déjenme salir no la moto no me deja salir es que protestas en bogotá vi like así es así uy allá alguien está bailando en un bus miren 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 hay alguien está bailando ay no lo alcanzo a ver miren esto es muy complicado pero por acá están diciendo hola pa'l youtube no pero es que aquí me están no me están dejando pasar no me están dejando pasar no vamos vamos pues dijo cárter que ya casi no entonces vamos a ver en donde es que es oiga esperen por donde se está es por el 2 pero por próxima parada plataforma 2 o sea esta a la embarré creo que era la otra ay no ya me quedé atrapado ya me quedé atrapado ya me quedé atrapado no ayúdenme me quedé atrapado ya me quedé atrapado Nunca había estado un trancón Atrapado No No, pero que atrapado, ayúdame No, que trancón Que armamos aquí No, no pude mover ese dentito carro No, miren que trancón Que armamos Lo siento de verdad muchachos Lo siento Lo siento, lo siento Ayúdame que a quitarlo porque yo no puedo Mire, Carter Carter que es mago A ver si Carter usa sus poderes mágicos Es un Carter ¿Y qué? ¿Dónde está Tatán? ¿Ya llegó Tatán? No, alguien que mueva ese bendito carro Lo siento Uy, Carter, ¿en qué se convirtió? Ahora es un mono ahí todo chistoso Básico de Roblox Señor Mago, ayúdame Ayúdame, señor Mago Porque nunca pude quitar ese bendito bus Mire cómo quedó Quedó encima de la plataforma Y ahora ni sé qué hacer Los demás se fueron y me abandonaron No, no, no huyan No No Me van a hacer llorar Sí, márchate Regresarás suplicando Así es Te arrastrarás de rodillas Arrastrándote Se ha ido Se ha ido Hombre llorando ¿Dónde está Carter? Soy el 1-10, me dice ¿Cuál es el 1-10? Ah, ya, ya, ya lo vi Subámonos el carro y Carter Eso Ese no es Carter, ese es Messi Ah, y el 1-10 verde Me subí al 1-10 Lo siento ¿A cuál me subí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a Carter? ¿Qué pasó? No, no, no No le muevan el carro No le muevan el carro Vamos, vamos en caravana Miren eso Miren eso de allá Miren ese carro También se subió a la A la esta Y mi carro ya se borró El que dejé allá Bloqueando Uy, Messi está Messi no está sentado Messi, siéntate Messi, eres el campeón del mundo A tu ejemplo No, ese Messi no a ejemplo Bueno, ¿cuántos vamos en el bus? Veamos Wow, vamos a harta gente Es la primera vez que veo tanta gente en el bus Wow Messi Pues Carter es el conductor Esto Este está Este con el zorrito Wow, hay harta gente O sea, ya atrás hay más Está Sergio 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 Yutu Bueno Alguien se tuvo que ir ¿Quién era? Transmío se tiene que ir Pero un gran saludo Gran saludo a Transmío Más Más Y casi lo atropeñó A ver Carter nos lleva a la fiesta Uy, ¿por qué esto se va a volver de colores? ¿What? ¿Se empezó a volver de colores esto? ¿Es un bug o...? ¿O es parte de la actualización? ¿Por qué aparece verde, azul, morado? ¿O es porque ya empezó la fiesta? Uy, comenzó la fiesta Comenzó la fiesta Miren quién está bailando allá adentro Messi Messi está que mueve Uy, mueve el bote Miren, miren Ahí es Messi, Messi, Messi Está bailando Uy ¿Y quién más falta por acá? Aquí alguien se quedó atrás Javier Y allá vino otro bus Y allá viene el tombo También viene el tombo Wow, esto está lleno Messi se habla Dice Carter Messi, siéntese Wow, en serio Está cambiando de colores La primera vez Que yo experimenté esto En el juego De que cambia así de colores Y el tombo viene acompañando Ey, miren Hasta el tombo va para la fiesta Uy, si este bus ya se llenó Ahora sí Pandaren se subió Ey, huepa El policía está que nos pita Nos pita y Que genial Todos vamos en este bus Qué maravilla Oye, esperen ¿Estas rutas son nuevas? No, estas rutas Sí ya estaban, ¿cierto? ¿Para qué San Andrés? Ah, sí, San Andrés Las rutas, ¿qué decía? Aquí están todos Como desordenados Bueno, Messi ¿Se hizo caso o no? Messi, siéntate Messi no se quiere sentar Y se va a caer Sí, 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 sí ¿Se ha impuesto, Messi? Mire, ahí Hay puesto atrás Eh, qué genial Esto se ve genial, genial, genial Viendo cómo cambia esto de colores El policía Las paradas Venga, pero yo no recuerdo Estas paradas De este alimentador Ah, es que este salía Del portal 80 Yo la última vez Que hice las de un alimentador Fue en el portal sur El cárter No entiendo por qué Se subió al andén Se subió un vendedor Dice Se subió un tombo También, dice Uy, si es que hay Harta gente en este bus Ah, sí Es que el que se subió Tiene Ah, pues es Mati Es Mati Es Mati Eh, qué genial se ve esto A ver, veamos Quienes vienen Quienes vienen Por este lado Este de pelo blanco Está genial Parece de un anime ¿Quién más por acá? Alguien se le sale Aquí el brazo El que tiene las alas Se le sale el brazo Bueno, vamos a preguntarle Desde ¿Cuándo juegan Todos ustedes? Bogotá TMBus Vamos a preguntarles A todos mientras tanto Desde ¿Cuándo juegan Bogotá TMBus? Pobrecito Mire, Carter dice Que juega desde Bueno, pues obvio Desde hace dos años Porque creo que Él es uno de los Que crea también Cosas aquí Ah, alguien En el portal Desde octubre Juega Zatiman Javier Roblos Desde el 2021 Parece Aztequit Desde el 2021 Juan Juan Bueno, no dice Dice que Yayito dice que Desde hoy Ángel Desde el 2020 Claro, varios años David Dice que Ah, no Que quien estuvo Desde el principio Uy, le están metiendo Dentro del bus Esto va pero A toda Toretto Carter Hay una escena Escúchame No, hay una escena En la que Vin Diesel está en su carro En un puente En un puente Que tiene un hueco Y viene un tanque Del otro lado Y una bola sale volando Y Vin Diesel sale volando Y se enchocan En el aire En el aire Y caen encima De un carro Y Vin Diesel dice Yo no sabía Que íbamos a caer acá Tuve fe ¿Qué? ¿Qué? Uy Creo que se le está Se le está Un poquito Se le está Se le está descontrolando El carro Va como si tuviera ganas De ir al baño Va súper rápido El carro Voy de urgencia Fidel Dice ¿Qué? ¿Qué? Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never ran city No man I still go ¡Suscríbete al canal!